Voy a vivir como yo quiera El corazón ya me lo jodiste bastante Sorry te quedaste afuera Al carajo ya nada será como antes Lo más que duele es que perdí mi tiempo Champaña y vino las que quieran sexo Noches locas me conformo con eso Lo siento en flores ya no gasto un peso Lo más que duele es que perdí mi tiempo Champaña y vino las que quieran sexo Noches locas me conformo con eso Con eso Si que tú no lo entiendes Que yo daba la vida por ti Ahora te das cuenta y te arrepientes Yo me arrepiento de todo el tiempo que perdí Eso si que tú no lo entiendes Que yo daba la vida por ti Ahora te das cuenta y te arrepientes Yo me arrepiento de todo el tiempo que perdí Lo más que duele es que perdí mi tiempo Champaña y vino las que quieran sexo Noches locas me conformo con eso Lo siento en flores ya no gasto un peso Lo más que duele es que perdí mi tiempo Champaña y vino las que quieran sexo Noches locas me conformo con eso Con eso Otro weekend en Tokio Loco de manico mío La noche es un dimsonio Mi corazón ya te olvido Otro weekend en Tokio Loco de manico mío La noche es un dimsonio Mi corazón ya te olvido Lo más que duele es que perdí mi tiempo Champaña y vino las que quieran sexo Noches locas me conformo con eso Lo siento en flores ya no gasto un peso Lo más que duele es que perdí mi tiempo Champaña y vino las que quieran sexo Noches locas me conformo con eso Lo más que duele es que perdí mi tiempo Noches locas me conformo con eso